Hola, bienvenidos a Insomnia Auditiva, el podcast en donde les daremos las novedades de los lanzamientos musicales. Bueno, no todos, solo los que creemos que necesitan ser escuchados. Bienvenidos a un episodio más de Insomnia Auditiva, mi nombre es Oscar. Y el mío es Yoko. En este episodio hablaremos del último lanzamiento del grupo... Shushu. Que lleva por nombre... Oh, no. Este lanzamiento fue el pasado 26 de marzo del 2021. Ajá. Para los que no sepan, Shushu, que yo creo que muchos no saben. Shushu es una banda de música experimental originaria de San José, California, pero establecida en Seattle. Es un proyecto fundado por el cantautor Jamie Stewart, que comenzó en el 2002, quien ha sido el único componente que ha permanecido en la banda desde su formación. El nombre del grupo fue tomado de la película Shushu, The Send Down Girl, de la directora china Yuan Chen. Este álbum está compuesto por 15 canciones. La peculiaridad de este álbum es de que las 15 canciones son colaboraciones. En particular, yo no soy fan de Shushu. Sí lo he escuchado. No me atrapa lo suficiente, pero este es el primer álbum que sí logré escuchar completo. ¡Bravo! Y bueno, Joko nos dará más a detalle la reseña de este álbum. Este álbum, precioso. Como todo lo que hace Shushu, porque yo sí soy fan. Comienza con la canción Sad Mezcalita, que en la cual hace una colaboración con Sharon Van Aytan. Esta es una increíble forma de abrir este álbum con este dúo, en donde escuchamos un Jamie apasionado. El coro está fuera de este mundo con el dueto de voces. Después continúa con la canción 2, que es I Cannot Resist, que hace una colaboración con Drop Majesty. En la tercera parte de esta canción, alberga una retorcida y lúgubre comedia, muy al estilo de Shushu. A mí me encantó esta canción. El tercer track es The Grifters, que es una colaboración con Hailey Ford. Esta hermosa canción que nos recuerda temas de principios de la carrera de Shushu, como The Futs and the Rabbit. Para los que ya las conozcan, y si no, vayan y escuchen la canción The Futs and the Rabbit de Shushu, que es una delicia. El dueto de voces hace sublime el coro de esta canción. De hecho, esta fue una canción que sí me gustó mucho del álbum. O sea, sí me atrapó. La verdad, sí, 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 sí es una muy buena propuesta de Shushu para este, para este álbum. La siguiente canción es Goodbye for Good, que es una colaboración con Greg Saunier. Este gran tema donde Jamie nos habla de que él siempre está preparado para el suicidio, si es que la situación del cambio climático se vuelve insoportable. Jamie siempre habla de suicidio y depresión, y ha sido una persona como que ha tenido una infancia muy complicada, entonces por eso arrastra todo eso. También fue una de mis canciones favoritas del álbum. La siguiente canción es Oh No, que es una colaboración con Suzanne Saxe. Este es el tema que le da nombre al álbum. Es un tema suave, simple, pero que hace que el siguiente tema se vuelva como más disfrutable, que es Rumpel's Room. Rumpel's Room, sí. Que es una colaboración con Liars. La canción habla de drogas y líos, pero eso es lo menos importante de este gran tema. Lo más padre es que dice... Flaming Hot Cheetos. Flaming Hot Cheetos. Fuego Takis. Lo más importante de este gran tema es que nos hace recordar las ganas de destrozar todo en la juventud, como esa anarquía que tenemos de repente en la juventud. Algunos, no todos. La siguiente canción es Fuzz Gone Fight, que es una colaboración con Angela Seo, que es un tema con mucha fuerza de esas canciones que ya no se hacen, y uno se pregunta, ¿por qué? Ya no hacen esas canciones. Y Jamie, como siempre... Pues no todo es porque Jamie, como siempre, está creando música increíble. El siguiente track es A Dream of Someone Else and Turley, que es una colaboración con Awet Pallet. Es un gran tema donde Jamie habla de los abusos en su familia, aunque creo que musicalmente lo pude haber llevado más lejos, pero no es una mala canción. La siguiente canción es 100 Years, que es una colaboración con Chelsea Wolfe. Es un sonido muy industrial. De principios de los noventas, hacen de esta increíble canción cargada de una asombrosa energía. Ahora sí que es rock, rock, rock. El siguiente track es A Classic Screw, que es una colaboración con Fabricio Modonés Palumbo. No podíamos tener un gran álbum de Shushu sin una canción como esta, donde nos entregan estos ruidos desesperantes, con los que siempre les ha gustado experimentar, para tocar fibras escondidas en nuestro ser. Que de hecho es como el sello característico de Shushu, ¿no? Demasiado ruido, estridente, que sí te llegan a desesperar. Creo que también es parte del concepto del grupo. Más que nada es una forma de expresar lo que está sintiendo, esa desesperación, ese caos. Sus miedos, sus ansiedades, sus depresiones. Es el siguiente track, que es una colaboración con Sherwater. Aquí escuchamos una canción serena, donde Jamie nos habla de cómo somos menos que los otros seres que habitan en este planeta, que estamos destruyendo, y nos regala estos espacios de desesperación pura. De hecho, también fue otra de mis canciones favoritas del álbum. Ahí también la marqué como, esta sí me gustó. La siguiente canción es Sane Divna, que es una colaboración con Twin Shadow. Es una power ballad, sin ser power ballad. Esta desgarradora canción, donde Shushu nos transporta a esa juventud rebelde y caótica. Knockout, que es una colaboración con Alice Back, que es la siguiente canción. Mi favorita. Esta canción me da un sonido súper 2000, como de esos artistas tipo, como Daido, no sé, algo así. Y no sé si es por Alice Back, por Alice Back y la repetida frase, Knockout. Sí, es pegajosito el corito. La siguiente canción es A Battle of Rome, que es una colaboración con Liz Harris, que fue el primer single de este álbum. Es una suave y agradable canción, muy al estilo de Shushu, con un toque de Dream Pop. Sí, la verdad también otra, otra de las canciones que marqué como, sí, esta, va. Y Oscar les hará la reseña del último track de este grandioso álbum, que se llama Ants, que es una colaboración con Valerie Díaz. De hecho, pues solamente es un poema, en el cual prácticamente te invitan a decir, vive, baila, porque no sabes si mañana puedes estar aquí o no. Y la verdad, pues es un muy buen mensaje, ya que también es parte de la idea del disco, que también surge por la depresión, o la parte triste, de que pues les cancelaron sus conciertos, por la pandemia, que estuvieron encerrados, entonces como que de ahí surge la idea, y las letras de O no. Es un muy muy buen álbum, creo que de todos los álbumes que he escuchado, he escuchado de Shushu, es el más digerible. Sí, sí, sí. Yo los conozco como desde el 2004, y para mí siempre han sido un grupo excelente, Jamie sabe cómo tocar fibras que otras bandas no, y los sonidos, esos sonidos tan estridentes que siempre ha puesto en sus canciones, que no, en lo general no todas sus canciones son así, y tiene baladas muy buenas, tiene temas muy muy interesantes, y digo, vamos, para mí es interesante siempre un grupo que no siempre está hablando como de, ay amor y ruptura, y me dejó, y esto, sino que hablan de otros temas más profundos, y es por eso que también tengo como un interés de Shushu, y sobre todo que de repente tiene temas tan crudos. Sí, de hecho este es, digo, no sé si también sea por, digo, el vocalista como que sí tiene problemas serios de salud mental, y no sé si también eso se agrava cuando se va a vivir a Seattle, porque pues es prácticamente la ciudad de Estados Unidos con mayor número de, de suicidios, por lo mismo de que pues es un lugar frío, con lluvia, poquito blue, deprimente, entonces no sé si eso también sea muy saludable para él, estando allá, o eso lo, lo invita a componer las canciones que están haciendo, como le decía Joko, o sea, es el disco más digerible, sí, yo he tratado de escuchar a Shushu, no puedo, no, 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 no me, no logro completar un disco completo, y este es el primer álbum que sí logro completar, escucharlo, no me desespero, bueno, no al 100%, pero sí pude terminarlo, entonces sí es como que el disco más digerible, comercial, por así decirlo, de Shushu, y creo que esto también se debe a todas las colaboraciones que tiene en el álbum, exacto, así es, todas las colaboraciones ayudaron como que a lo mejor bajar un poquito todos esos ruidos, y empezar a escuchar quizás las ideas de los demás músicos que lo apoyaron, y pues es interesante que 15 entre agrupaciones y artistas diferentes, como que le, y de diferentes estilos, y de diferentes estilos, le hayan dicho a alguien que es, se mantiene en esta onda súper on there, sí, digan, claro, queremos trabajar contigo, y hayan creado este disco que es increíble, digo, de Shushu, desde Women's as Lovers, empezó a sacar como que canciones un poco más digeribles, sus primeros trabajos como A Promise, o Fabulous Muscles, incluso el increíble álbum que es The Air Force, que sale en el 2006, son discos complejos, que tienen canciones un poquito más fáciles de disfrutar, pero por lo general son discos complejos, y ya después de haber sacado el álbum de Always, como que fueron un poquito en picada, y ahorita creo que es un muy buen regreso con este álbum, para mí, yo les doy un 8, porque digo, yo soy súper fan de Shushu, y es un muy buen álbum, no es el mejor de sus álbumes, pero para mí es un increíble álbum, que puede hacer que muchas personas se adentren a este estilo de música, que pues al final de cuentas es un rock experimental. Digo, para mí, este, no sé cómo calificarlo, porque pues como lo vuelvo a decir, no, no tengo como que el background de, de todas las canciones, una canción favorita de Shushu, porque sí, realmente me ha costado trabajo entenderlo, y disfrutarlo, principalmente, pero este álbum sí se me hace digerible, amigable a la escucha, entonces yo creo que por ahí un 6, más o menos, porque pues sí, o sea, es el primer álbum que sí logro disfrutar de Shushu, de inicio a fin, y eso para mí se agradece, a pesar de que llevo mucho tiempo en, en, de carrera, pero es el primer álbum que creo que tratan de, de ir más allá, tal vez de salirse de su zona de confort, y tal vez llegara a más público, como lo vuelvo a decir, y creo que se debe prácticamente a las colaboraciones que hay en el álbum. Sí, eso es muy bueno, y a mí me sorprende sobre todo que Jamie, siga dando esta, este frescor, que se siga sintiéndose rebelde, y que todavía se, se sienta, que no, que no sea un rebelde, falso, que sigue como un Marilyn Manson, que es como de, tengo que ser rebelde, porque ya es mi sello, porque es mi sello, y es mi target, y ya, vendía esa imagen, ¿no? Exactamente, si no es, Jamie sigue siendo como que este rebelde de corazón de toda la vida, y se siente a un joven, a mí me, me hizo sentir como en mis años de rebelde, por eso me encantó, y no estoy hablando de rebelde, y soy rebelde, ok, bueno, seguimos, con una recomendación más, esta recomendación, pues ya salió hace, dos años, pero pues apenas la conocí, y me sorprendió lo que escuché, y me sorprendió que me agradara eso, pero es muy bueno, voy a hablar de Peggy Woo, que es una DJ surcoreana, nacida el 3 de junio del 91, además, es productora, musical, y diseñadora de moda, y en el 2019, lanza su propio sello discográfico independiente, que lleva por nombre, Voodoo Records, y lanza una copilación de DJ, de hecho, si pueden ver ahí su video, de Starry Night, está interesante, este, si está así como de, wow, 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 tecno, pero suena muy padre, pero a la vez decía, pero no suena mal, o sea, al final de que me da como que ese sonidito, está bien hecho, y, me, me parece muy, muy interesante lo que está haciendo esta DJ, y espero que saque algo pronto, para poder, tener más música de ella, pero definitivamente, la canción de Starry Night, es increíble, y escuchen el EP de Once, y el DJ Kids, que es como el DJ Mixes, donde vienen ya varias canciones, para que conozcan un poco más, de esta artista, DJ surcoreana, y siguiendo con más recomendaciones, también lanzado el 26 de marzo, Andre Allen Anghos, más conocido por su nombre artístico, Rack, es un músico, y productor discográfico portugués, estadounidense, que vive en Portland, Rack ha creado más de 200 remixes, en los géneros de rock, electrónica, y música dance, para varios artistas musicales, como caigo yo a este artista, que ya lleva varias canciones, y que yo no lo había escuchado, bueno, no hemos dicho el nombre del EP, que lanzó el 26 de marzo, que se llama You, y bueno, ahora sí, continúa, bueno, ¿cómo yo llego a este artista? Pues, por el increíble, único, adoradísimo, cantante, cantante, compositor, artista visual, y todo, que es Jonas, Jonas, Jier, Jier, que para quien no sepa, es el vocalista del grupo, Mew, Mew, que es una de las bandas, más importantes, más importantes, de mi vida en lo particular, y de la mía, este, si es una banda muy importante, ya, esperemos que saquen próximo, próxima música, para hablar de ellos, y no, haremos un capítulo especial, también de Mew, para que lo conozcan, y sepan, bueno, podamos expresar, lo que sentimos, por esta banda, si, creadores de la, una de las mejores canciones, de todos los tiempos, y cada vez que, la, los veo, tocarla en vivo, siempre lloro, jajaja, jajaja, una canción, de nueve minutos, de duración, casi diez, pero, bella, es lo más hermoso, que puede existir, que es Comforting Sounds, ahí la pondremos, en el, en el playlist, de este episodio, pero bueno, volviendo a Rack, pues, Jonas, en sus redes sociales, dice que hace una colaboración, con este artista, y este artista, lanzó el EP, que se llama, que como había dicho Oscar, tiene por nombre You, y el primer track, se llama Feel You, que es el featuring, que tiene con Jonas, Yeah, y tiene otro featuring, de una canción, que se llama Half Hearted, que es con un artista, que se llama Zulén, que tengo que ver, quién es Zulén, porque esta vez, no me dio tiempo, de ver quién es Zulén, pero la canción, está padre, eh, sí, de hecho, este, me ha sorprendido, porque está catalogado, como música electrónica, y de hecho, cuando empieza la canción, de, con Jonas, que es la de Feel You, dije, ¿dónde está lo electrónico? o sea, va a la mitad, y está muy, acústica, muy, tranquila, y hasta la mitad de la canción, es cuando ya empiezan, los sonidos electrónicos, y dije, ah, entonces sí, sí está bien catalogado, como electrónica, sí, pero el segundo track, que se llama Palabra, y el cuarto, que se llama Hakare, son muy, muy instrumentales, eh, no tienen como que nada de electrónico, salvo el Claire de Lune, tiene como que, unos toques, bueno, sí es más electrónica, pero, este chavo se supone que desde los cinco años toca el piano, y a los doce años le dieron su guitarra, y es como muy de instrumentos, y obviamente está incorporando la electrónica a su música, pero la verdad es una muy, muy buena, propuesta, propuesta, lo que está haciendo, la canción de, 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 de Feel You, ajá, la verdad suena mucho, mucho algo que haría Jonas, sí, entonces no sé qué tanto tuvo que ver él en, en esa producción, pero para mí es sublime poder escuchar algo nuevo de, algo nuevo de Jonas, de Jonas, entonces, vayan y escuchen a Rak, y a Mew, sobre todo, sobre todo amigo, este, bueno, creo que esto sería todo, este, no se olviden de, suscribirse, compartir, el podcast, eh, suscribirse, al canal de YouTube, donde estarán las listas de, de reproducción, las playlist que están inspiradas en este episodio, vayan y escuchen a Shushu, la verdad es un, gran, 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 grupo, que tiene, todo, un abanico de álbumes, que los van a dejar, wow, de mi parte, no digo, está bien, digo, si los pueden, es una propuesta interesante, no es para todos, pero, denle la oportunidad, igual pueden, pueden empezar con este último álbum, para que vayan como entendiendo, hacia dónde, hacia dónde va, y ya después se van por los primeros, y, y ahí nos cuentan si, si pudieron, si pudieron, no, 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 no olviden comentar, y compartir, eso nos ayuda mucho, por favor, para llegar a más gente, y pues el podcast, más que nada, es para que puedan ustedes expandir, su mente a nuevos grupos, que de repente no están ahí, o tienen, no tienen el spotlight, y no olviden de escribirnos, en el Instagram, que es, insomnia, guión bajo auditiva, y, vayan al canal de YouTube, vean la descripción, y ahí están las platelets, y, pues sería todo, nos escuchamos la próxima semana, mi nombre es Oscar, y el mío es Yoko, bye, 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 en las canciones son poesía, y la haría, es la hora, es la hora, es la hora de jugar, brinca, brinca, palma, palma, y danzando, sin parar, un saltito para el frente, y un saltito para atrás, jugaremos todos juntos, ser feliz, no está de más, hilary, hilary, hilarye, oh, 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 este es el show de Xuxa, y los saluda, con amor. No olvides seguirnos en el canal de YouTube, Insomnia Auditiva, donde podrás encontrar, las playlist de los artistas que hablamos en cada episodio, suscríbete, dale like, y comparte nuestro podcast, el cual puedes encontrar, tanto en YouTube, como en tu plataforma de podcast favorita, como en tu plataforma de podcast favorita.